hola mis amigos suscriptores bienvenidos a su canal informativo yo emprendo ayudas colombia recuerden mi nombre es lina maría y estamos aquí para ayudarlos y para servirles hoy vamos a hacer amigos un vídeo acerca de la compra del soa vamos a iniciar con la compra si por medio de esta empresa que se llama seguros del estado entonces soa seguros del estado punto com es importante que siempre visualicen cuál es el link para que no le vayan a estafar y recuerden que este año 2023 su soa está más económico por el decreto que pidió el presidente petro que reduce en 50% el precio del soa para motos pequeñas y otros vehículos entonces atentos porque si anteriormente pagas 556 en esta vas a pagar la mitad esto es algo muy positivo que también ha hecho este gobierno bueno amigos aquí en la página de seguros del estado también están las tarifas del soa este año 2023 a que ustedes pueden mirar de acuerdo a su vehículo y simplemente vamos donde dice acá si compra tu soa es importante estar en una página segura que tenga el candadito entonces vamos aquí entonces aquí colocamos también la placa de nuestro vehículo y miren que aquí dice algo muy importante si necesitas ayuda con tu proceso de cotización o compra pues debe de comunicarte a esta línea listo si necesitas ayuda estas son las líneas de ayuda bueno aquí vamos a colocar entonces la placa el vehículo y le damos chulito aquí le damos clic en cotizar y aquí este es una moto si entonces el vehículo es eléctrico no el vehículo es a gas no entonces aquí sale todo la cantidad de pasajeros el cilindraje y vamos a colocar el correo electrónico donde enviarán la póliza bueno aquí nos sale un aviso que recuerde que nuestra póliza soa no se vende a través de whatsapp no de códigos qr ni billeteras electrónicas se vende únicamente en los canales autorizados usales compañía página oficial evite ser víctima de fraude le damos clic en cerrar y efectivamente aquí nos dice que tiene un costo de 278 mil 200 cosa de que el año pasado había tenido un costo de 556 mil 500 bueno amigos y lo más chévere es que acá podemos cambiar la fecha de inicio de nuestra póliza entonces le vamos a dar clic aquí en pagar el valor total de 278 mil 200 bueno amigos aquí en seguros del estado únicamente se puede pagar con tarjeta en este caso visa american mastercard o densa si dice para realizar tu pago será realizado a transfiriendo vamos a seleccionar si tienes tarjeta de crédito bueno amigos aquí ya te sale el comprobante de pago y le damos clic en finalizar recuerden que los datos de la tarjeta deben de ser los mismos del comprador del soa bueno aquí dice proceso finalizado muchas gracias por utilizar nuestro servicio online si su pago es conciliado exitosamente su póliza toda se enviará automáticamente a su dirección de correo electrónico bueno amigos entonces esto es todo espero que les haya servido y recuerden no caer en links falsos para que no vayan a estafar bendiciones para todos